El próximo día el Próximo ¿Qué? El 18 o si Por ahí Samuelsman 15 de abril Atable 15 de abril Ahora está 15 de abril de Alcoroban Llega los amantes del atropeco Conociones de la autista ¿Cuánto? Es alberziña para todos aquellos que sean batilones Levanten las manos y ser bien tienten batilón a quien le pega la vieja no tiene nada de mando no puede salir una catarra de los antiguos pues para todos los seguidores que les pega es que les sabe que juega suena para todos los seguidores no tiene nada de mando 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!